No sé por qué me he indigado Amor en este mundo Si tú me amas de verdad Y a veces yo me siento triste Muy sola y acongojada Sin deseos de vivir Pero de repente vienes tú Y vienes tú Y me das tu amor Y siento una poderosa unción Y vienes tú Y me haces sentir Que soy importante para ti Y vienes tú Tú, tú, tú A veces cuando estoy llorando Sola en mi habitación Me arrodillo Y lloro de dolor Porque hay muchas cosas que No entiendo en este mundo Y se me nubla La paz de mi interior Pero cuando abandonada Creo estar Creo estar Y vienes tú Y vienes tú Y me das tu amor Y siento una poderosa unción Y vienes tú Y me hace sentir Y me hace sentir Que soy importante para ti 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 Tú Más 비 Nutella Berarea Solo Gracias.